Desde luego no hay ningún problema legal, lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría, y se ha cumplido con todos los procedimientos. Sin embargo, hay un grupo mafioso, político, opositor, encabezado por Claudio X. González y por Ramón Cosío. Un poco de historia, apenas inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, creo que al día siguiente, por los dos días, aparecieron los amparos en el Tren Maya. Entonces, se van al Tren Maya, empezamos nosotros a entregar información a jueces y desde entonces los jueces no resuelven y paran la obra ya tres meses, cuando toda la gente está de acuerdo y los dueños de los terrenos por donde va a pasar el tren, están dando todos su anuencia y llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país, pseudos ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional. Por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita.